hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y hoy estoy aquí para reaccionar a un tema que acaba de salir de el señor arcángel arcángel y sech amantes y amigos se llama así quiero agradecerles a todos los que están suscritos por la buena onda por los mensajes por el cariño por todo lo que hacen y lo que escriben que es muy lindo a los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para recibir rápidamente bueno todos los vídeos que subo a mi canal les agradezco por todo espero que les guste este tema esto es arcángel y sech amantes y amigos y les quiero comentar que voy a tener que estar parando seguido porque pensamos otra vez con el problema del copyright así que para poder subir los vídeos lamentablemente vamos a tener que estar parándolo cada rato si no me llamas yo te llamo arranca con una voz súper única como es la de set un amor divino 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 no voy a permitir que lo enfriamos si con un beso nos quemamos prefiero el infierno cuando lo hacemos increíble sech no sé si ustedes saben pero él es nacido en panamá si en río abajo tiene veintiséis añitos y lleva un éxito terrible ya que no puedes contestarme no tienes que explicarme siempre nos vemos escondida pero el sentimiento no se acá lo tenemos al señor arcángel si este este pequeño es impresionante yo tengo algo un algún me encanta su forma de ser como artista me encantan sus temas pero tiene un ego terrible recordemos que arcángel tiene 34 años nacido en nueva york eeuu y él tiene temas muy conocidos como sigues con él si se da tú no vives así y ha tenido colaboraciones con artistas súper pero súper y con un flow terrible puedes esconder y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que no hace con qué lindo cómo se escucha esto por dios él tiene rato durmiendo contigo pero la química la tienes conmigo y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que no hace con qué buena onda dios cómo lamento tener que cortar tanto el tema pero la verdad es que no se puede subir me encanta me encanta me encanta el vídeo la verdad que es súper 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 original está la verdad que es una estrella que no se puede subir y yo soy tu amante 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 qué buena onda me encanta me encanta este video la verdad es que viene con todo sacó un video un tema al hilo la verdad muy muy bueno está explotando todo con su voz, con toda su onda en relaciones ya la viene rompiendo y la verdad que esto es increíble es increíble Arcángel también la viene rompiendo temas bueno ellos tuvieron un tema anterior que es porque sigues con él que la verdad que ese tema se repuso la gente lo empezó a escuchar al toque que salió y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que él no hace contigo él tiene rato durmiendo contigo pero la química la tienes conmigo que temón nada más y nada menos lo tenés acá en Game Fantasy Tech me llama yo te llamo no voy a permitir que lo enfriemos si con un beso nos quemamos prefiero el infierno cuando lo hacemos ya que no puedo esconder delicioso está este tema no tienes que explicar siempre nos vemos escondidas pero el sentimiento no se puede esconder me encantó el estribillo tiene mucha onda la música está muy buena el lugar ambientado donde lo hicieron no se donde ¿por qué no se saca la barba del cángel que le queda mucho mejor sin barba? y yo soy tu amante tu amigo el que hace lo que él no hace contigo él tiene rato durmiendo contigo pero la química la tienes conmigo y seche es hermoso así como es por Dios la otra vez vi un video serenata se llamaba en la playa me morí me morí de amor me encanta cuando se juntan así la verdad que esta tiene una química ellos para cantar impresionante la verdad que se re nota la verdad increíble este temón de sech con arcángel hermoso en realidad es de arcángel con sech amantes y amigos un tema súper bueno lamento haberlo tenido que cortar tanto pero bueno estamos con un tema de copyright que nos están pudiendo subir los videos gente tratando de hacer lo mejor para poder darles lo mejor a ustedes sepan entender bueno esta fue nuestra reacción de hoy les agradezco a todos por el aguante por estar ahí les mando un millón de besos espero que les haya gustado esto esto fue Game Fantasy Tech mi nombre es Lili y nos estamos viendo en la próxima reacción bye bye Música Música ¡Gracias!